El Partido Popular de Azuqueca ha emitido una nota en la cual sus concejales liberados y técnicos administrativos renuncian a la paga de Navidad en solidaridad con las medidas impuestas por Rajoy. La viceportavoz del Grupo Popular, Silvia García Nieto, así nos lo contaba. Nos hemos unido a esa campaña que están haciendo desde el Gobierno Central. El día 20 hemos presentado una moción para renunciar y que renuncien todos los concejales que estén liberados a la paga extra. Entonces, nosotros, aparte de pedir que se destinen a fines sociales, también nos gustaría, si en la medida de lo posible, que se utilizase para la reincorporación de estas personas que fueron despedidas, las dos ludotecarias, la bibliotecaria y la animadora sociocultural. Entonces, si esto no se pudiese hacer, que se dedicase la paga extra a fines sociales. El portavoz del Ayuntamiento, José Luis Escudero, tachaba de cara dura y de desfachatez las peticiones del Grupo Popular, más si me cuando saben que en el próximo Pleno del Ayuntamiento se presentará una moción por la cual se eliminará la paga de diciembre a los concejales liberados en solidaridad con el resto de trabajadores. Aunque el Grupo Socialista está totalmente en contra de esta medida unilateral tomada por el Gobierno Rajoy. El equipo de Gobierno lleva a pleno, y de esto tiene conocimiento el Grupo Municipal del Partido Popular, una propuesta que si es aprobada será obligatoria independientemente de las propuestas o de lo que cada uno de los concejales, independientemente del grupo municipal al que pertenezcan, decidan. Y la propuesta no es ni más ni menos que obligar a todos y cada uno de los concejales de este Ayuntamiento, así como el personal eventual de libre disposición, a detraerse también la paga extraordinaria en solidaridad con una medida que nos parece injusta y que atropella nuevamente derechos de los trabajadores. Pero esta es la realidad. El Gobierno del Partido Popular elimina la paga extraordinaria, y lo que no va a pretender desde luego el Grupo Municipal de este mismo partido en Azuqueca es engañar a los trabajadores y a los vecinos diciendo que ahora ellos también como solidaridad se detraen su paga. No. Esto será una obligación siempre que el Pleno del martes lo apruebe, e independientemente de que les guste esta medida adoptada por su propio partido, se detraerá de manera obligatoria la paga extraordinaria de los cargos políticos, así como del personal eventual de libre disposición. José Luis Escudero ha tachado de tomadura de pelo destinar, como pide el PP, el dinero ahorrado con estas pagas a contratar a los trabajadores que el mismo PP ha dejado en la calle, debido a la no continuidad de los convenios con la Junta. Puestos de trabajo de las personas a las que ahora pretende el PP contratar con parte de la paga extraordinaria de los trabajadores a la que le elimina el PP, el Gobierno de España, su paga, pretende, insisto, contratar aquellos puestos de trabajo que han expirado, puesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la señora Cospedal, de su mismo partido, ha decidido prescindir de ellos. Por tanto, el PP lo que puede hacer mañana en la comisión y el martes en el Pleno es instar, en este caso, al Gobierno de Cospedal a que rectifique, a que firme los convenios que sostienen estos contratos, y por tanto estará haciendo un gran favor para que estas personas recuperen su puesto de trabajo. Desde luego que el PP comete una gran ilegalidad y un gran atropello con este tipo de propuestas, que son, ni más ni menos, que, insisto, una tomadura de pelo y querer vestir con la solidaridad algo que, insisto, es un atropello y una vulneración a los derechos de los trabajadores de este país. ¡Suscríbete al canal!